¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bienvenidos Bienvenidos a ustedes, perdón por los mocos, pero es que me están... Me estoy enfermando de manera fea Bienvenidos a un nuevo video Espero que estén muy bien Y vamos hoy a completar los... Los siguientes premios de este nuevo evento de espías Y dirán ustedes, ¿Cuáles son esos premios? ¿De situación? Pues son estos, la sala de situación Bueno, no, no, vamos a hacer los premios del acto 1 ¿Por qué no? ¿Por qué no? Faltan 12 días, así es que vamos a hacer los 7 que hay Así es que vamos con el camión de la APA Que ahí dice EPA, pero bueno 150 donouts Ay, los mocos, los mocos Colocar Que es casi igual que el otro Pero bueno, lo ponemos aquí A un lado ha llegado la APA Me ha... Me ha... Apeado En los pantalones No, APA significa Agencia de Protección Ambiental Eso no cambia nada, sobre todo en mis pantalones Vamos a ver que hace No, este no No, vale Vale Ya tenemos el camión de la EPA Y este, vale Eh... Vamos a hacer el segundo premio ficha de tierra gratis No sé que sea esto La verdad Pero bueno, vamos a comprarlo igual Tienes una ficha de tierra gratis Compra tierra para canjearla Comprar tierra para canjearla Ok, vamos a comprar, no sé No sé No, esta no Vamos a comprar este por ejemplo Ok, ok Podemos gastar Esa en una tierra gratis En un cubito de tierra Así que bueno Vamos al capuchino royal 220 donas Joder, se van a ir aquí las donas Como loco, eh Colocar Y lo colocamos aquí al ladito Hola 6 segundos Vamos a ver Ahí está Ofrecemos un expreso gratis Por cada informe enemigo entregado Ayuda a nuestros agentes Eh... A que nuestros agentes estén a tope Y a tope Ok Cuartel general del bosque Ok 250 donas Vamos a comprarlo Y... Lo ponemos... No, espera Ah, vale, vale, vale Hostia ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con cuál nos quedamos? A ver... ¿Con este o con el...? Es que el del castillo me gusta más Pero bueno Vamos a dejar este por este capítulo ¿Vale? Eh... No está mal No está mal Vale Vamos al siguiente Que son 200 diagramas Que bueno No... No tiene gran ciencia Así que bueno Conseguimos 200 diagramas El sexto premio es Abulladuras 120 donas Y nos da 150 de dinero Cada... ¿Cuánto? ¿No vi? Ok Este lo ponemos por aquí Por ahí Vale Que no estorbe con los arbolitos O con los estos Vale Joder 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 Ah, joder Ahí está Nos especializamos en repuestos Mejoras pintura y limpieza ¿Y qué es de las abulladuras? No nos encargamos de las abulladuras Por eso no nos llamamos abulladuras Por eso nos llamamos abulladuras Así esperamos evitar la confusión Guau Guau Ok Agustamos a estos A este A este de aquí también Y vamos por el último premio Que es el agente Bunt Bunti 280 donas Vamos allá Colocamos Y bueno Este es pequeño De hecho lo voy a colocar Yo que sé Por aquí Por aquí Sí, por aquí Vale Ahí está Y tenemos al agente Bunti Vale Ya tenemos a 2 de 5 agentes secretos Y trae misión Vamos a ver que hace esto Ok No puedo Vamos a ver que dice Lamento llamarle de su retiro agente Bunti Pero hemos perdido el contacto con su sucesor Su último paradero conocido fue aquí en Springfield Un super espía elegante en un tugurio como este Las posilgas son un buen sitio para esconderse No tenemos tiempo Así que su primera misión consistirá en revisar la última ubicación conocida de la gente Habría estado aquí antes Pero tuve que renovar mi licencia para matar Y las cosas que se forman en el ayuntamiento los viernes anteriores a un puente son mortales Tenemos suerte Sabemos que se hospedaba en una casa marrón No puede haber muchas de esas Ok Ok Tenemos las misiones del agente Bunti Y... Y... Como ven Bueno, vamos a ver esto Ya terminamos los del acto este No voy a comprar nada más de esto Este lo hicimos el capítulo pasado Y vamos a ver que es esto Hacer que ha puesto un video de vigilancia Cuatro horitas Vale Ay 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 Lo adelantamos Ah... Bueno, aquí está Y vamos a ver Quiero... Tengo este... Curiosidad Por ver de qué De qué va esto Hostia 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 Que este no Joder ¿A dónde va Cleto? Vale, lo adelantamos No sé a dónde vaya Nada, vale, a su granja Y tengo curiosidad Oh, yo, 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 yo Vale, vale Eh... Pues vamos a hacerlo Vamos a hacerlo rapidito Hacerlo rapidito Vamos a hacerlo rapidito Vale, esto Eh... March Vale Y lo adelantamos los dos Vale Ahí lo dejamos Vale Y este también Vale Necesitamos nueve para desbloquear ese premio secreto Completo expedientes En cuanto se activen Para acabar con el plan de la agencia enemiga El expediente Oh, ok, ok, ok O sea, se pueden hacer Dos al día o qué Bueno, nada Vamos a tener video diario Hasta completar esto Así es que, bueno Nada, raza Yo me despido Soy Guismo Espero que les haya gustado Este tercer capítulo De este nuevo evento Y... Nada Nos vemos Adiós